Puede buscar distintas opciones, Ronaldinho se va solo, Ronaldinho Muy buenas, muy buenas a todos, aquí LeoGamer y bueno les traigo otro video para el canal Hoy estamos otra vez en Pro Bonito en Soccer 2017 Hoy les traigo un gran partido de una nueva serie que creer en el canal No llega a ser una serie, pero puedo hacer esto con varios equipos Hace unas semanas atrás hice con el Barcelona ¿Y qué significa esta serie? Para aquellos que no sepan o no vieron el video con el Barcelona Bueno, esta serie se trata más o menos de cómo va a ser el Real Madrid Voy a hacer con el Real Madrid en este video ¿Cómo será el Real Madrid en la próxima temporada? ¿Cómo será el Real Madrid en la temporada 2017-2018? Y se van a preguntar, ¿cómo sí? ¿Cómo será el Madrid para la próxima temporada? Bueno, hago un equipo con los rumores que se da en ese equipo Es decir, no sé si me entendieron Por ejemplo, en el Real Madrid se rumorea que van a traer a De Gea de portero Bueno, voy y pongo De Gea Como ven, ven a De Gea en el once titular del Real Madrid Se estaba rumoreando también que iba a venir Hazard Bueno, allí está Hazard con el número 10 Y así sucesivamente Es decir, no son jugadores oficiales No son fichajes oficiales que van a estar en el equipo Pero son simplemente rumores para ver cómo va a ser O cómo queda el equipo con esos jugadores Con el Real Madrid les voy a mostrar el once titular Vamos a la estrategia, obviamente Y la formación me quedó más o menos así Quedó una formación ofensiva Quedó una formación muy ofensiva Pero es lo que hay Tenemos a De Gea de portero El Real Madrid hace unos cuantos años que quiere a De Gea en su portería Pero nunca es posible su fichaje Tenemos a Teo Hernández lateral izquierdo Saqué a Marcelo Sí, saqué a Marcelo, pero bueno Simplemente para mostrarles o para probar este jugador Este jugador destaca que ya está fichado por el Madrid Es el único oficial, vamos a decir así No es oficial 100% Pero ya tiene un pie adentro más o menos del Real Madrid Tenemos a Varane, Sergio Ramos y Daniel Carajal Una saga tranquila No hay modificaciones, vamos a decir así Simplemente Teo Hernández en el lateral izquierdo Toni Kroos como MC está solito No está con Modric Porque adelante tenemos a Eden Hazard como media punta Vamos a decir así No llega a ser extremo Está como media punta izquierdo Tenemos como MCO de enganche a Paulo Dybala Que fue un rumor muy fuerte que se iba al Real Madrid Que no sé qué, pero ojo En las últimas semanas me parece que dijo Que iba a renovar contrato con la Juve Pero como le dije es un rumor Como media punta derecha tenemos a Gareth Bale No es un gran cambio Simplemente lo bajé como media punta Y no como extremo Y de delantero tenemos a Cristiano Ronaldo ¿Por qué lo puse como delantero? Porque bueno, elegir entre Hazard y Cristiano Ronaldo Como delantero prefiero a Ronaldo Que se le da mejor jugando como centro delantero Que a Hazard Y al lado de Cristiano Ronaldo tenemos a la joya A la joya francesa Mbappé Que también fue un rumor impresionante Con Mbappé Este joven jugador del Mónaco Al Real Madrid Pero todavía no se sabe nada Muchos dicen que ya está en el Madrid Otros dicen que no Así que bueno Esta es la formación que pude hacer más o menos Con el Real Madrid Obviamente que esto es prácticamente imposible No va a pasar nunca en la vida Sé que nada es imposible Pero con esta formación Pero es una formación muy ofensiva para el Real Madrid Tiene muchos delanteros Y no sé por qué Pero no le cuadra mucho al Real Madrid Esta formación Ya que hay grandes jugadores en el banco Como Casemiro Modric Y el propio Marcelo Que puse a Teo Hernández Para probar cómo va Así que bueno Esta es la formación más o menos Del Real Madrid Vamos a jugar contra la Juve Vamos a simular otra vez La final de la Champions Ya que estamos en ambiente de Champions Y como el Madrid ganó 4 a 1 Nada más y nada menos que 4 a 1 la Juve Así que bueno Como no Darle otra oportunidad A esta gran final en Cardiff Pero antes de empezar Tengo dos cosas para decir Las típicas dos cosas De todos mis videos Una que tienen todas mis redes sociales Acá abajo Tanto Instagram como Facebook Y la otra Le voy a invitar a que activen Las notificaciones del canal Esa campanita que viene al lado El botón suscribirse Bueno Activenla para no perder ningún video Así que bueno Vamos con el partido Entre el Real Madrid De la próxima temporada 2017-2018 Contra la Juve Hola que tal Como les va Les damos la bienvenida A los que se suman a la transmisión Estamos esperando La salida de los equipos Mientras se cumplen Las formalidades previas Esto es Real Madrid Contra Juventus Soy Mariano Clos Como les va Es un placer Compartir esta transmisión Con mi amigo y colega El señor Fernando Niembro Con ustedes Como te va Mariano La verdad Una alegría De estar aquí Ante un acontecimiento De este tamaño Repasemos Las formaciones De los equipos Las formaciones 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 Empieza el partido Real Madrid y Juventus Bueno, no voy a decir la final de la Champions Pero en un amistoso, supongamos que es un amistoso Real Madrid y Juventus En la temporada 2017-2018 Destacar que el estadio está con un bug impresionante Aparece la imagen de la hinchada atrás La verdad, no sé por qué tiene ese bug Pero bueno, ¿y qué podemos hablar sobre estos fichajes? Pueden poner ahí abajo en los comentarios ¿Qué les parece, qué fichaje Les parece que el Madrid va a fichar para la próxima temporada? Sé que no sonó muy bien esa frase Pero bueno, ¿qué fichaje, qué posible fichaje Va a ser el Real Madrid? La verdad, estaban rumoreando con una posible llegada De Eden Hazard, el jugador del Chelsea Pero me parece que es prácticamente imposible Ya que todavía tiene contrato Hazard con el Chelsea Y dijo que está muy contento Se siente muy cómodo en el Chelsea Se siente muy cómodo en Inglaterra Desde la llegada de Zidane al Madrid Se rumorea con Hazard en el Madrid Pero me parece que va a ser imposible Por lo menos para esta temporada me parece que no Otro que prácticamente es imposible Es Pablo Dybala El argentino dice que está muy cómodo en la Juve Hice una campaña impresionante Tanto en la Liga como en la Champions Pero creo que no se pudo llevar la Champions Y Pablo Dybala me parece que va a ser imposible Que llegue al Madrid Como le dije al inicio del video Me parece que Teo Hernández ya lo compró al Madrid Ya está con un pie adentro de la Casa Blanca Que decidió prácticamente el partido de la Copa del Rey Que hizo un golazo a destacar Que es un muy buen jugador Lamentablemente el Alavés me parece que va a perder este jugador Ya que se va al Madrid No está 100% confirmado todavía Pero probablemente se vaya al Madrid Eso sí Va a jugar de suplente de Marcelo Porque Marcelo es un gran jugador Y no creo que le saque el puesto Es un pase que rompe la defensa Lita pelota la recibe Ojo con Cristiano Ronaldo el bicho Pase de Garret Bell Gol Gol ¿Quién si no? Ahora jugando de centro delantero Un golazo de Cristiano Ronaldo Gota con Dybala La corrida de Garret Bell El pase de tres dedos Un P para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo a Colo Garre Parecido el gol que le hizo en la final Pero nada que ver La verdad no tiene nada que ver el gol Pero bueno Sé que estoy comentando cualquiera Gol de Cristiano Ronaldo Gol del bicho La tiene que mover la Juve Media hora de partido casi Perdiendo 1 a 0 Gol de Cristiano Ronaldo Ojo que se viene la Juve Le pega cuadrado Oh bien por DG Evita el gol de la Juve ¿Se termina? Sí, se terminó Se termina el primer tiempo Entre el Real Madrid y la Juve Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Se van al vestuario los jugadores La muy buena Juve El Madrid ganando 1 a 0 Volviendo a hablar de los fichajes Les hablé sobre Teo Hernández Dybala Sobre Hazard Y a quién me falta Sobre Mbappé La joya francesa El próximo Henry Muchos le están diciendo La verdad Mbappé tuvo una grandísima temporada Con el Mónaco El Mónaco prácticamente Se va a desarmar Si se va Mbappé La gran mayoría de los jugadores El único que va a quedar Me parece que es Falcao Porque la mayoría de los jugadores Se van Bernardo Silva Ya es jugador oficial Del Manchester City Quieren a otro jugador Del Mónaco también Que probablemente se vaya Que no me acuerdo el nombre No es Lemar Ya que Lemar juega como extremo No llega a ser extremo Pero juega como Media punta izquierda O derecha La verdad que no sé Pero no es Lemar Es otro jugador Que la verdad no sé el nombre No sé por qué lo asistí Si no sé el nombre Voy a volver a hablar De Mbappé La verdad que la joya francesa Tiene un gran rumor Se rumorea mucho Para la llegada al Real Madrid Muchos le están diciendo Que ya está confirmado La verdad no se sabe Eso si está confirmado o no Mbappé es un gran jugador La verdad Y hizo una muy buena temporada Con el Mónaco Ganando la liga francesa Me parece que no pudo ganar La copa de Francia Que ganó el PSG Llegando a la semifinal De la UEFA Champions League Nada más y nada menos Que a la semifinal Llegó el Mónaco Llegó más que el Barcelona El Barcelona perdió en cuartos Tampoco estoy comparando Los dos equipos Pero llegó más que el Barcelona Y la verdad se rumorea Con la llegada de Mbappé al Madrid Como les digo No está nada confirmado Y el último que me falta Comentar Es a De Gea Ya les comenté un poco de De Gea Al inicio del video Tampoco soy un informativo Para saber todos los fichajes Pero otro que se rumorea Un montón Con la llegada de De Gea Al Madrid Desde el año pasado A inicio del año pasado Se rumorea con esto De Gea no había llegado Por falta de tiempo Ya que iniciaron los fichajes A última hora Y De Gea no pudo ser blanco No pudo ser merengue Pero ahora Hay un fichaje Hay un posible fichaje más fuerte El Manchester United No lo quiere soltar Mourinho no lo quiere soltar Me parece que Me parece que Mourinho Quiere 70 millones de euros Algo así Por De Gea Y también quiere abaratar Quiere hacer más barata Vamos a decir así La operación Por un cambio Por Morata La verdad No sé si va a pasar esto Son simplemente rumores Que se dan En el mercado de fichaje Y voy Armo el equipo Con esos Dichos jugadores Que se rumorean Y les muestro Cómo queda La química Vamos a decir así Cómo queda el equipo Y se termina el partido Gana el Real Madrid Y no más Con gol de Cristiano Ronaldo No es novedad En la final de la Champions Hizo dos goles Destacar que el Real Madrid Le ganó 4 a 1 A la Juventus Tenían como favorito a la Juve Y la verdad En el segundo tiempo Se durmió un montón La Juventus Y el Madrid Le metió 4 Así que bueno Este fue el partido de hoy Espero que les haya gustado La verdad Con el Madrid Me pareció un poco más difícil Hacer las alineaciones Configurar a los jugadores Para que estén en el Madrid Ya que el Madrid Tiene rumores Como bastante delanteros Y me pareció un poco rara Esa formación Quedó una formación Muy ofensiva Pero bueno Este fue el partido de hoy Pueden comentar acá abajo Que próximos equipos Quieren que haga esto Pueda hacer con el PSG Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así Me pueden ayudar con un like Compartir con mis amigos Agregar a su favorito Así que bueno No tengo más nada que decirles Un abrazo Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!